500 años de historia fueron desempolvados de la bóveda principal del ex convento de huaquechula durante la restauración del techo encontraron pinturas que datan de 1551 vamos a encontrar pinturas del siglo 16 hechas a la grisalla que son colores claros y oscuros hechas a la crema del olote vamos a rematar justamente y apreciar estos alrededor de los ventanales unos ventanales que también muy preciosos y sobre todo vamos a encontrar la pintura original que están haciendo justamente todo este tipo de ornamentos dentro de la construcción del templo del siglo 16 influencia prehispánica en la construcción de la cúpula pero con el toque del cristianismo forma parte de la fortaleza que tiene el edificio completo que usaron los franciscanos para evangelizar a este y otros pueblos que rodeaban a la región de cuaquechoyán como le decían los primeros pobladores el lugar junto a las hermosas plumas del águila que fue conquistada por fray toribio de benavente cuando él estuvo en cinco días venían todos los pueblos desde chaucla vinieron dos señoras que entonces pegaba la viruela negra y quedaron fallas de los pies y de allá vinieron andando hasta aquí hernán cortés dice en su segunda carta de relación nos dirigimos a la ciudad de huacachula huacachula lo dice por la variante de la lengua que no podían pronunciar el nombre original que era cuaquechola y dice es una ciudad fortificada se encuentra amurallada por un lado y por el otro lo cubren unos ásperos cerros es una ciudad protegida por 30 mil guerreros cuando nos habla de una cifra de 30 mil guerreros nos habla justamente de la importancia que era huacachula tras este hallazgo los pobladores y restauradores han decidido terminar de descubrir todo el techo de entera para saber qué más está debajo del revoque que durante años ha escondido la verdadera historia del ex convento franciscano con información de yair licona azteca noticias